Mi ley reconstruye la masacre, la masacre económica de la miseria. Reconstruye la masacre económica de la miseria. Y para no dejar en pie ningún ladrillo que sea peronista, enemigo acérrimo de la justicia social, declarado, la justicia social que además es el corazón de la doctrina social cristiana de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, después va y abraza al papa, es un tipo que... En fin, hace cualquier cosa. En esa tarea de no dejar en pie ni siquiera un ladrillo que sea peronista, ni siquiera un ladrillo que sea peronista, en esa tarea están comprometidos la derecha y la izquierda liberal. Están comprometidos la derecha y la izquierda liberal. Mientras ustedes piensen que San Martín, Don José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, siendo héroes murieron en el exilio, como lo quisieron hacer con Juan Domingo Perón, y ahora con Isabel, donde tiene prohibido el ingreso al país, donde fue juzgada en España, y fue sobrecedida a todas las causas que le imputaban acá la denuncia, nada más y nada menos, que fue financiado en Centro de Estudios Legales y Sociales por la Fundación Harry Ford, como hoy la fundación Atlas Network instaló a mi ley con las inversiones que hicieron. Fíjense cómo se dan las cosas, cómo coinciden las doctrinas que usan estos tipos. El otro que hace una denuncia, con un montón de falsedades, que atacaron a Perón, que mataron a Rucci, desde Montonero, Siler, donde un Leuco, Alfredo Leuco, era el financista, era el contador de Gorrián Merlo, incluso cuando atacaron la tablada, el Regimiento 3 de la tablada, y mataron tanta gente, hicieron tanto desastre. Alfredo Leuco, un hombre también de la comunidad judía, Leukovic, fíjense cómo se juntan estos tipos, con los fondos que le dio Gorrián Merlo a través de Leuco, Jorge Lanata fundó, perdón, Berbisky, Berbisky, Horacio Berbisky, dicen con Lanata, fundaron Página 12, Página 12, y que después terminó en manos de este chico Santa María, el Secretario General del Sindicato de Propiedad Horizontal, de los porteros, ¿sí? O sea, todo eso es un sistema, es un sistema. Obviamente que combaten a Isabel Perón, porque es un símbolo vivo del peronismo, es lo único que le preocupa, ¿eh? ¿Está? Isabel Perón hoy hasta es, fue premiada en estos días también, condecorada, tiene una pensión del Estado Español, ¿sí? Como expresidenta de la Nación. El Estado Español está pagando una jubilación como expresidenta de la Nación, reconocida como tal, ¿no? Lo que tienen que saber estos traidores, que se hará justicia, más temprano que tarde, la historia es inexorable, y te condena igual, Verbisky y compañía, para meternos en cana, y decirles presente y cumplido, mi General Perón. Y si no hubiera justicia, temo que el pueblo marche a hacer justicia con sus propias manos, porque se está yendo, se está bajándose del holograma de a poquito, y se han dado cuenta, se han dado cuenta cómo fueron los procesos, cuáles fueron las causas y las consecuencias. Hay mucho olor, hay mucho olor a traición podrida, hay mucho olor a traición podrida, por eso nos hace falta un buen baño de peronistas, un buen baño de peronistas. Y escuchémoslo, Adolina, cuando habla más o menos de este tema. Cuando viene un economista, y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora, pronto vendrá la macroeconomía, y nos saltará encima, y nos comerá, y ponele que venga. Yo creo que hay unos tipos en la Argentina que se especialistan en solucionarles los problemas a las personas que han nacido ahora, que ya están en el mundo, no a las que estarán dentro de cuatro o cinco generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa, le dan una casa, pero se la dan ahora, ¿no? Y esos tipos suelen llamarse peronistas. Los vendepatrias de adentro, que se venden por cuatro monedas, están también, también, el comienzo, están comiendo también de la carroña de este, de este golpe de robo y saqueo de los bienes públicos privados, que es este proyecto de mi ley. Están también comiendo de esa carroña, digo bienes privados, digo, del saqueo de los bienes públicos y privados, y cuando digo bienes privados, es cuando no podés pagar más nada, porque todo aumenta y no podés ya comprar ni carne ni un carajo, es cuando te robaron todo, pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo unido, somos invencibles, porque somos la patria, la patria misma. En esto hay que trabajar, compañeros, calle por calle, casa por casa, persona por persona. Empezar a hablar de la realidad argentina, y no del holograma que publican en las redes. Por eso, Evita Perón, que hoy, tanto ella como Perón, son de Dios, ya son propiedad de Dios, y del amor del pueblo, nos inyectaron esa vacuna de justicia social, que tanto Milei aborrece y odia, Milei y toda la banda esa de Venegas Lynch y todas las ratas esas que están con él, la justicia social para luchar y cuidar lo nuestro. Por eso hablamos de justicia social. Es la justicia inexorable, es lo que te corresponde como ser humano. Nos han estafado y ahora nos vienen a exterminar. Ahora nos vienen a exterminar. Primero nos estafaron con el progresismo, con la inclusión social, con todas las boludeces que se les ocurrieron. No voy a dar nombres porque ya saben a qué me refiero. Y ahora nos vienen a exterminar. Es hora de hacer sonar el escarmiento con los propios y con estos también, pero no se olviden de los propios también, de lo que llamamos propios, que tal vez no lo son. Y escuchemos el audio de este compañero en la Cámara de Diputados ambientalista cuando denuncia realmente que están haciendo con nuestro país. Por favor. La ley ómnibus tiene nombre y apellido. Eduardo Elstein, ese donde el presidente estaba alojado hasta hace poco, es dueño de Cresud, el mayor terrateniente de Argentina. Casi un millón de hectáreas tiene. Y el que pide que se cambie la ley de bosque a su medida, como tiene el proyecto de ley ómnibus, 120.000 hectáreas ya desmontó. Seis veces la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuánto en su finca los pozos en Salta tiene para desmontar? ¿Que está protegido por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más. Que si sale esta ley los va a destrozar a medida Eduardo Elstein. Otro beneficiado, Mauricio Macri, a través de SOGMA, ya desmontó 6.000 hectáreas y está pidiendo recategorizar en zona amarilla que es lo que se quiere cambiar. 10.000 hectáreas quiere desmontar y este proyecto se lo hace a medida a Mauricio Macri. Otro, Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación actual, ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo, en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas para desmontar. El Ministro de Economía actual. Glaciares, Ley de Glaciares, pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y la reforma tiene nombre y apellido de Barrick Gold que lo viene pidiendo hace años. Tal cual está escrito, lo escribieron los abogados y abogadas de Barrick Gold el cambio en la ley de Glaciares. La involución industrial argentina del liberalismo, la involución industrial argentina en manos del liberalismo, impuesto con sangre y destrucción económica, nos olvidemos del 24 de marzo del 76, que solamente en 24 horas cometieron 8.000 operativos desapareció muerte de personas y después destruyeron 181.000 establecimientos industriales. Por eso fueron a la calle 6.730.000 personas. Se produjo la fuga de penal y del capital financiero bancario más industrial porque hasta el 24 marzo del 66 existía algo que llamaba nacionalización de los depósitos, todos los depósitos estaban controlados por el Banco Central y aquí no podía girar porque estaba prohibido girar utilidades por más que sea una empresa extranjera libremente. Todo eso estaba controlado por el Banco Central y también estaba nacionalizada la boca de despendio de hidrocarburos por lo tanto comprabas nafta comprabas al precio que tenía que ser el precio real como corresponde por eso estaba nacionalizada la boca de despendio de hidrocarburos ¿entendés? No es que estaba atrasado el costo del combustible no seamos no seamos boludos por favor también la sustitución de la promoción de la ley de promoción industrial la derogaron la promoción minera por la cual no te permitía que llegara a la barrigola a explotar todo lo que vos quieras ¿sí? no nos olvidemos que en el 2015 en el gobierno de Cristina la mina de Varadero en Catamarca contaminó con cianuro y arsénico cinco ríos que desembocan en el río Salado que termina desembocando en la provincia de Buenos Aires y en la costa atlántica con cianuro y arsénico cinco ríos que para recuperarlo tenés que tardar más o menos entre 50 y 60 años y nadie dijo un carajo la compañera presidenta de ese momento no emitió un decreto de necesidad de urgencia decretando la expulsión de la barrigola del país expropiando todo y que se vayan no no, no lo hizo sin embargo Migley mandó el DNU que prácticamente privatizada entregaba todo ¿cómo puede ser que no tengamos el valor de estar gobernando un país y tomar acciones como corresponde? como dije anteriormente pero flaco expropio todo estatizo todo nacionalizo todo declaro la ley la ley de inconvertibilidad y si la aprueba el Congreso viene y si no mando un DNU declaro la inconvertibilidad del dólar con el peso argentino no es más convertible se puede pagar más nada en dólares ni comprar más nada en dólares ¿sí? ¿ok? estamos de acuerdo vivimos con lo propio con los pesos obviamente que el que quiera comprar soja acá va a tener que comprar una partida de pesos para poder pagar y de esa manera empiezo a capitalizar dólares no pero los insumos los insumos se hacen acá y si no toda forma de recesión económica industrial o lo que sea provoca una disminución del costo de los productos de forma automática y con pleno empleo más todavía y salir un poco de la idea de que Inglaterra es el taller del mundo y Argentina el granero del mundo olvídense porque además al granero del mundo que está infectado por las hormigas que somos nosotros le molesta a Gran Bretaña de Estados Unidos así que es muy probable que tienen veneno para exterminarla la sociedad criminal financista Martínez Dios que llevó a la evolución comercial la destrucción productiva jefes y patrones de fugas ilegales financieras al exterior hoy es el 64 casi el 70% de la renta de las empresas es financiera y proviene del exterior ganan guita poniendo plata afuera que tendría que ser trabajo argentino inversión productiva esta libertad financiera absoluta para robar al trabajador se trata de capitalizar el trabajo acumulado con trazas financieras al exterior y no solo eso sino entregar el territorio nacional bajo las órbitas de las fuerzas armadas de los Estados Unidos como acaba de ocurrir con el 72% del territorio nacional argentino se entregó bajo la administración de las fuerzas armadas de la República Argentina el 72% del territorio de la nación argentina fue entregado a la general Laura Richardson para que lo administra como se le ocurra de ahí puede sacar agua potable lo que se le ocurra explotarlo como quiera ¿sí? y si la carácter la carácter vas a tener que tomarte el tiempo de tomar un par de batallas y matar unos cuantos soldados para enfrentarlos ¿sí? escuchemos que habla que habla Eva Perón de los sicarios ¿sí? de los sindicatos perdón los sindicatos son de Perón cuando habla del movimiento obrero que está adormecido con una especie de inacción paralística y que no puede hacer nada a veces a veces me confundo pero no son sindicatos no sicarios ¿sí? escuchémoslo por favor Evita ha fiscalizado el sindicalismo que suena al general Perón un sindicalismo progresista sí pero puro argentinista y sobre bases sociales y sindicalistas que van para bien de la colectividad del gremio y no para 4 o 5 como los dirigentes antiguos que conocían por eso me alegro porque los mitinimículos están unidos en todo el territorio de la patria con un solo anhelo de celebrar la felicidad al gremio a sus afiliados y de tratar de colaborar con la ola de producción porque saben que al producir están produciendo para la clase trabajadora porque producen para la patria y nosotros los argentinos de hoy los trabajadores tenemos la inmensa responsabilidad de apoyar al general Perón de comprenderlos y de legar a los argentinos del futuro esta ola de bonanza que estamos viviendo los argentinos de hoy porque no nos perdonarán jamás que no le hayamos consolidado nuestras conquistas sociales habiendo tenido un hombre de los quilates de Perón el general Perón trabaja por la felicidad de los 17 millones de habitantes y trabaja sobre una Argentina que es soberana políticamente soberana porque el general Perón trabaja como argentino si es que como argentino lo que es más grande actúa como argentino ya estamos casados los argentinos de ver año tras año gobierno tras gobierno la patria de los mercados de las soberanías y ante los capitalistas sin patria de Irlander hoy tenemos un patrón al frente del régimen de la patria claro hasta la vida porque hasta la muerte yo también comprendo eso de la vida por Perón porque dar la vida por Perón es dar la vida por la patria es dar la vida por una causa muy grande la causa más grande que puede tener un hombre la felicidad y la grandeza de la nación argentina como hemos caído de esta descripción que hacía de la realidad Evita de la realidad caímos en este holograma de la fantasía de la falsedad vean en estos últimos 48 años excepto por la patria de Néstor Kirchner que así le pusieron un ministro de economía como Roberto Lavagna que después aparecía cenando abrazado con Macri le pusieron un ministro de economía para que lo traicionaran le pusieron un ministro de relaciones exteriores que es miembro pleno del consejo argentino de relaciones internacionales que depende del consejo internacional de relaciones internacionales que fundó Rockefeller y Kissinger hoy en manos de de Soros y de Einstein Eduardo Einstein que se está quedando con millones de hectáreas en Argentina ¿cómo caímos en esto? excepto por Néstor Kirchner que se tuvo que comer el ministro de economía después a Jorge Enrique Tallana como ministro de relaciones exteriores estoy hablando de esos dos traidores ¿sí? en una lista del CARI que hasta Gustavo Vélez estaban toda una banda de ratas en estos cuáles por eso a Gustavo Vélez sacó cagando apenas lo tuvo como ministro de justicia se dio cuenta de lo que era lo sacó del gabinete ¿no? pero el flaco se tuvo que bancar todo esto por eso digo vaya a saber los daños a la salud que le provocó estar levantando destapando ollas y encontrando un traidor en cada paso muy pocos leales por eso digo que hay que darse un baño de peronistas ¿no? y dejar de estar comiéndonos un peronismo impostor falso ¿sí? traidor ¿sí? en estos 40 años de falsa democracia este criminal genocida de Martínez Dios dictó y consolidó un sistema político que hoy está aplicando Javier Milley que vivimos para que todos cumplieran estrictamente con la receta de Martínez Dios que es la garantía lo demás es puro cuento gorila progresista libertario solo que ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto y se ha infectado con fantasías liberales a través de los bots de los influencers ¿sí? que con muchos likes diciendo boludeces y contrariedades a la realidad liberales individualistas hasta los sectores sociales empobrecidos se han comido esta fantasía para que elijan con su voto su autoeliminación su auto exterminio en aras de la libertad la dolarización como si fuera un sistema justo ilícito de desigualdad e injusticia social para que se muera tu familia tus viejos tus hijos ¿sí? un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido por una realidad virtual ¿sí? que es un holograma que no es real donde hasta ayer el hombre y la mujer que luchaban por la liberación nacional como recién escuchábamos Evita daban hasta la vida por Evita y por Perón hoy solo se aíslan con una mueca cínica sin entender qué pasa aceptando que hay que aguantar porque hay que pagar la fiesta no sé qué carajo de fiesta como le dijo a Laura a este pibe no sé cuál es la fiesta ¿a qué fiesta se refieren? te metieron una nube de pedo un pedo en la cabeza y te dicen que tenés que sufrir para vivir mejor ¿qué médico te puede decir vea usted tiene cáncer pero si el cáncer se agrava y se disemina por todo el cuerpo va a estar bárbaro va a estar mucho mucho mejor ¿vos podés creer eso? ¿en qué cabeza cabe? por eso hoy se aíslan con una mueca cínica porque no entienden un carajo como la mayoría de la gente le gustaba lo que decía Milley y hoy están viviendo otra realidad ¿no? otra realidad otra fantasía que es nada más y nada menos que su país el país de todos nosotros escuchemos esta diputada ¿sí? cuando dice ¿de qué vale cambiar de médico? cuando la receta es la misma porque es una continuidad una continuidad del gobierno de Alberto Fernández es nada más que profundizada ¿sí? y llevada a ejecución ¿no? ya conocemos cuáles son las consecuencias de estos modelos no hay nada nuevo bajo el sol porque están gobernando los que salieron terceros y es nada más y nada menos que el decálogo menemista de Cavallo y de Dromi el que hizo estragos con la industria nacional y con el empleo el que empujó a morir en la pobreza a millones y millones de argentinos y acá permitan déjenme un párrafo personal mi viejo Vicente Propato yo soy hija de la generación diezmada del 2001 se murió deprimido se enfermó se fundió trabajando en los años 90 como tantísimos argentinos estas son las consecuencias de estos planes neoliberales las conocemos y todos los que están acá no se pueden hacer los otarios saben a qué están condenando a la Argentina y a los argentinos es por eso que de lo más profundo a mi corazón quiero dejar bien claro que hoy se va a ver blanco sobre negro quienes son los que levanten la mano para avalar este modelo de saqueo y sean infames traidores a la patria y a todos los argentinos y se ha producido y se ha producido el fenómeno de la insectificación social todos todos conviviendo como insectos y si se muere de al lado no importa porque hay que sostener la colmena la colmena que es este holograma que inventaron esto con los bots con los que les expliqué hoy detalladamente ya no importan las vidas humanas sino el sistema depredador de la entrega y la venta de todos los recursos del Estado los públicos y los privados y que no va a llegar el momento que te vayan a meter la mano en las cuentas que tenés en el exterior de los paraísos fiscales quedate tranquilo porque también va a llegar eso si están entregando el 72% del territorio nacional porque no te van a monotear los dólares que tenés en una cuenta en un paraíso fiscal a ver si nos entendemos ¿sí? esto ha llevado a la construcción de una doctrina liberal a la instalación de una doctrina liberal para la confrontación histórica de la izquierda y la derecha van a querer alternar con la izquierda y la derecha para seguir manteniendo el mismo sistema Laura Richardson no vino ayer vino hace rato y visitó a todo el mundo a Cristina a todo el mundo y durante horas no vino a hablar boludeces vino a decirle cuál era el futuro y el destino de la Argentina que ha producido una regresión agobiante a la ausencia de justicia social en todos los sectores del pueblo en los pudientes en los de la clase media virtual y en la clase sumergida que hoy ya conforma el 70% de nuestra población nacional vive en la pobreza hoy se consolida el modelo de saqueo financiero y con la llegada de mi ley el desembarco final de los medios distorsionando la realidad reemplazándola ¿por qué? por el holograma la verdad con la mentira reemplazando sustituyendo la verdad con la mentira una mentira que le gusta a mucha gente que le pone like a las publicaciones de esta gente compañeros hasta acá llegamos con nuestro programa de hoy les mando un gran abrazo les habló Marseijo gracias a Dayana por la operación y la puesta al aire brillante como siempre perdón por la demora de hoy pero hay que pagar la fiesta como dicen y el transporte público anda cada vez peor ¿sí? no sé qué va a pasar este porque llegábamos bien hasta Avenida de Mayo y de Avenida de Mayo estamos en la calle Paraná acorde a haber tardado más de 20 minutos 22, 25 minutos una locura total así que les pido disculpas no es usual esto en la radio voy a tener que tratar de tomarme 3 horas para viajar a Capital y llegar en término y en hora así que les mando un gran abrazo de todo corazón les habló Marseijo viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicia muchas gracias hasta el próximo martes en Justicialismo Peronista no se olviden que este viernes de 13 a 14 estamos nuevamente con los números de Perón y a la tarde de 16 a 17 horas en la TV Sindical con Justicialismo Peronista TV muchas gracias un gran abrazo de todo corazón hasta entonces